de la semana. Qué gusto me va a poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, casi fin de semana y seguramente ya se está preguntando cómo van a estar las temperaturas y condiciones para este fin de semana y en un momento más se lo informo. Para este jueves la temperatura máxima alcanzando 21 grados centígrados, ambiente muy agradable para esta tarde, un cielo despejado, soleado, es muy baja la probabilidad de lluvia como lo estamos viendo, la humedad relativa en un 64% y en el transcurso de la noche un ligero descenso en la temperatura marcando los 11 a los 12 grados centígrados. Le comento, para el día de mañana viernes estaremos amaneciendo nuevamente con temperatura entre los 11 a los 12 grados centígrados, ambiente fresco por la mañana y también por la noche, la temperatura máxima alcanzando los 20 grados centígrados con un cielo medio nublado, baja la probabilidad de lluvia en un 20% que para el día sábado incrementa en un 40%. Se pueden presentar lluvias ligeras en algunas zonas del área metropolitana, la temperatura máxima alcanzando los 21 a los 22 grados centígrados y vuelve a descender la temperatura a un solo dígito entre los 7 a los 8 grados centígrados y así va a continuar para el día domingo, cielo medio nublado, máxima 21, mínima de 7 a 8 grados centígrados y para la próxima semana también le adelanto el día lunes estaremos amaneciendo con temperatura oscilando de los 8 a los 9 grados centígrados con máxima de 18 a 19 grados celsius el día martes un cielo parcialmente nublado con temperatura por la tarde 19 a 20 grados centígrados y la mínima por la mañana y por la noche oscilando de los 13 a los 15 grados celsius. Le comento en información nacional, el sistema frontal número 28 de la temporada ya se desplaza por el mar Caribe y esto mismo está dejando de afectar al país pero tenemos canales de baja presión en el norte, en el oriente, en el centro y también en el sureste de la república mexicana que esto mismo está generando un ambiente inestable y el pronóstico de lluvia activo para Cancún y también no se descarta para Veracruz así que extrema precaución en la temperatura máxima de 24 a 25 con mínimas de 19 a 21 a 22 grados celsius en Mérida en Tuxtla Gutiérrez un cielo parcialmente nublado con las temperaturas por la tarde alcanzando los 27 a los 30 grados con mínimas de 16 a 18 grados centígrados mientras que para Acapulco van a continuar excelentes condiciones de cielo, excelentes temperaturas, la máxima de 30 con mínima de 21 grados centígrados, un cielo completamente despejado y para Celaya un descenso marcado en las temperaturas para esta noche 4 grados centígrados con máxima de 23 para Guadalajara 24 con 4, también para Reynoso un cielo medio nublado y el canal de baja presión que también se va a estar desplazando por Tamaulipas, estaría trayendo un ambiente inestable y también lluvias intermitentes en algunas zonas, la temperatura máxima alcanzando los 22 con mínimas de 12 a 13 grados centígrados, en Torrión mínima de 4, máxima alcanzando 21 grados centígrados y para el territorio tejano, para El Paso va a continuar un ambiente bastante frío en el transcurso de esta noche, oscilando el termómetro de 1 a 2 grados celsius con máxima de 18 en Macal en 23 con 13 grados centígrados, mientras que para el noroeste en Tijuana tendremos un cielo despejado, la temperatura máxima alcanzando los 23 a 24 con mínimas de 11 a 12 grados centígrados, para Chihuahua 18 con 2 grados, un cielo medio nublado en Torrión en Mazatlán con temperaturas máximas de 21 a 24, las mínimas que oscilan de los 4 a los 10 grados celsius y ya por último le informo que para Guadalajara tendremos un cielo despejado con ambiente bastante fresco para esta noche de 4 a 5 grados y la máxima alcanzando los 24 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves.